Bueno, como locatarios de la terminal municipal, estamos peleando nuestros derechos. Queremos que derroben el decreto que don Javier Quintín Soriano y toda su comitiva han implementado. Y como pueden mirar los policías, pues es una marcha que tenemos aquí pacífica, sin provocación. Y esperamos que algún miembro de la alcaldía se haga presente aquí para que podamos dialogar. Pero todos se han escondido, son unos cobardes, no han dado la cara. No vienen representantes de ninguna institución y los ejecutivos de la gran terminal tampoco han intentado conversar con ustedes. Nadie ha dado la cara, todos se han refugiado. ¿Por qué no vienen a hacerle frente y podamos establecer un diálogo en paz para que podamos resolver el conflicto que hay? El pueblo jamás va a retroceder. Estamos firmes aquí al pie de la bandera. A pesar de que arrecia fuertemente el sol, la situación se pone intensa, pero ustedes están calmados, ustedes están tranquilos. La lucha es pacífica. Aquí vamos a estar, pase lo que pase, no lo vamos a mover hasta que haya una solución al problema. ¿Qué les ha dicho la policía a esta hora del día? No, ellos se mantienen ahí, pero sin provocación. ¿Has abiertas el ojo? ¿Qué pasó? No, no lo vamos a mover hasta que no venga un funcionario público a resolver este problema. ¿No importa cuánto tiempo tengan que estar? No importa, pase lo que... Nadie se ha muerto de hambre. Pasamos la pandemia y aquí estamos. Hoy la situación está diferente. Tienen hasta una trinchera, tienen música de protesta, o sea, se han preparado mejor y la acción mantiene mayor fuerza. ¿Y eso qué hace falta? La gente de tierra adentro, de las aldeas y municipios que están dispuestos a apoyarlos. La lucha sigue. Bueno, es importante decirle que se están siendo condescendientes. Acaba de pasar una ambulancia de emergencia. ¿Ustedes le permitieron el acceso? Todos tienen, sabemos que las ambulancias, personas que van a diálisis, personas que van a citas, le estamos cediendo el paso. Perfecto. Vamos a mostrar siempre imágenes de lo que sucede justamente a esta hora del día. Un ambiente bastante cálido porque la temperatura arrecia. Vemos el contingente de policía, quienes venían programados desde un principio para poder hacer un desalojo. No obstante, se desistió. Se desistió. Y es por ello que también vamos a conversar en este momento con las autoridades policiales para que nos puedan informar cuál es la orden que tienen y de qué manera estarán esperando aquí. Bueno, estamos con las autoridades, el jefe regional, ¿cierto? Para que nos dé a conocer, ¿se desistió el desalojo a esta hora del día? Bueno, no es que se ha desistido. Recordemos que como seres humanos privamos directamente como Policía Nacional mantener un diálogo. El diálogo se considera como un arma fundamental, específica y determinante para todos los seres humanos para que en su momento se llegue a un feliz término y evitar así por menores que de una u otra manera se confronten los seres humanos en daños que son pertinentes particularmente en ese sentido. Hasta este momento todo torna relativamente tranquilo. Ellos mantienen la posición de que si no vienen autoridades o ejecutivos que manejan este tema no se van a ir de lugar. Bueno, pues estarán dos, tres años aquí entonces porque autoridades no creo que vayan a venir si no se presenta la Policía Nacional en este lugar como parte del trabajo que tenemos que realizar para habilitar la vía. ¿Hasta qué tiempo esperarán ustedes, jefe? Estamos esperando que los líderes nos prometieron de que solo entregarían una comida y bebida para poder hablar con unas personas y automáticamente dejar en libertad la vía que conlleva directamente a la ciudad de Guasá. Bueno, se espera que todo sea de la manera más tranquila, que no haya ningún tipo de situación que produzca algún acto de violencia. Como Policía Nacional hemos venido a este lugar a presentarnos con el único propósito de proferir y mantener un diálogo pertinente y confiable para que las personas entiendan de una u otra manera que lo que queremos evitar es situaciones diversas con referente a la confrontación. ¿Está bastante fuerte la toma, jefe? No, si usted mira, es poca la persona. Algunos se hacen mantener con... ¿Están diseminados? Sí, diseminados prácticamente porque algunos de ellos están comiendo y están cansados directamente por el clima. ¿El sol que arrecia está fuerte? Está fuerte, directamente. ¿Están deseminados prácticamente? No, no, no. ¿Está fuerte, directamente? 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 Gracias.